¿Saben qué? Hay un actor de 73 años. Ustedes deben saber quién es perfectamente él. Perfectamente quién es él. Jan McKellen, el mago del Señor de los Anillos. Gracias a él bailé con la hija de Steve Tyler. Él tiene una... Él es completamente distinto a lo que a él le pasa. El mago Gandalf del Señor de los Anillos, imagínate un hombre de 73 años, que hace relación de que él dice que a los 49 años recién asumió su homosexualidad y que se liberó. Pero ¿sabéis qué? A mí me llama más la atención, Jair. Por favor, mostremos la frase que él dice porque me parece que es muy... Un actor teatral de la línea Shakespeare. Pero Salfa, por favor. Un caballero, el hombre. Mira la comparación que él hace de su mundo cuando él vivió como homosexual a la diferencia atrás. Dice, fue horrible vivir esta vida secreta. Te sentías un poco como un judío en Europa Central durante un determinado periodo de la historia. Durante mucho tiempo los gays nos hemos considerado ciudadanos de segunda. Y la idea de poder decir, este es mi marido, estos son mis hijos, no era una opción. Y a Maciel era un actor británico. Imagínate lo que es sentirse como los judíos en la época. Claro, que tenés que esconder, no te de la millar. Y eres de segunda categoría. Y estamos hablando de un gallo, como dices, alfate, seco. Y de segunda opción también habla. Habla como que, claro, en esa época los judíos eran considerados como la lacra. Sí, por supuesto. Y después serían considerados lacras, además. Cosa que acá vemos de que este tipo es famoso y todo, pero también uno de repente ha por sentado que muchas personas que se asumen gay frente a la familia es porque ya lo asumieron internamente. Y fíjate que muchas veces no es así. Como que salen del clóset, se lo cuentan a su mamá, a su papá, en fin, familiares, amigos, bla, bla. Sin embargo, ellos al minuto de tener un pololo, por ejemplo, se sienten igual de atrapados, porque tengo casos, por ejemplo, que no han pololeado nunca, porque justamente este tema de no poder asumir, ellos después de llegar con un pololo a la casa. Entonces finalmente es una cárcel eterna. Porque ya saliste del clóset, ya lo contaste, y aún así tú mismo eres el que no te acepta a ti. Imagínate que ha costado ese trabajo. Y si tú lo llevas ahí una imagen visual hoy en día relacionada, por darte un ejemplo, a la cinematografía, a las grandes marcas, el trabajo es hasta, es de adentro hacia afuera. Es una pulcritud que ellos han logrado, es una elegancia. Hoy día relacionar la homosexualidad va camino o la tendencia a ser un personaje, qué sé yo, mucho más puntual, más trabajador, como que está mucho más arriba del heterosexual. O sea, se está encargando de decir, perdona, yo puedo estar a la par tuyo o ser mejor, ¿cachai? Para que no vengan a apuntarme con el dedo y decir que yo soy más flojo, que tata, que tata, entonces, si ya estamos en igualdad de condiciones y puedo ser igual o mejor que tú, compadre, ¿qué más querés? Pero ¿sabés qué, Juanjo? Yo te encuentro toda la razón, pero me da la sensación que esto no solamente pasa, hoy día pasa con los homosexuales que han ido evolucionando en la sociedad, que hay más aceptación, pero fíjate que hasta hace un tiempo atrás pasaba con las mujeres. Las mujeres nunca llegaban a un cargo importante, las mujeres siempre... Y bueno, las diferencias sueltas siguen existiendo. Entonces, fíjate que, claro, la sociedad, los tiempos van cambiando y vamos evolucionando a medida que pasa el tiempo. Y yo creo que así como las mujeres hemos logrado ganarnos un espacio en todo aspecto, me da la sensación que también vamos por el mismo camino a los homosexuales. Gracias.